Un poquito por encima, estoy brevemente acabando ya. Volvió pacíficamente en casa, se acostó para la siesta, cosa que hago también yo, pero yo me suelo levantar. Hoy día, el desgriso de los viernes, el 22 no se levantó de la siesta. Ya se quedó de un fallo cardíaco, exactamente a la edad que tengo, ya las 17 años. Aquí está la última transparencia. Bueno, pues ahora podemos hacer unas cuartas preguntas sobre curiosidades. ¿De dónde viene Hart Popper, que es una persona bastante sensata, de dónde viene esa especie de ataque en la línea de flotación? ¿De por? Sí. Bueno, si de esa arquitectura con cuidado, yo he resaltado eso porque eso es lo que me he explicado, lo he especializado. Pero si tienes la teoría de la... con cuidado, mucha gente lo dice. Por ejemplo, lo dice Pauli, que se escojona al ver el artículo de Bohr, diciendo que esto va a ver y que se entiende ese tipo de exclusión. Y hay otros que también lo dicen de esa única cosa. Por ejemplo, Schrodinger tuvo una conversación muy famosa con Boll y Heisenberg en Copenhague. Debió ser el otoño del 26 o por ahí. Y de ahí que él salió hasta las derrices de Bohr. Y lo dice a una serie de amigos, entre otros, que tenía Merlin, entre otros, Oscar Klein, por ejemplo. Diciendo, bueno, es una persona que la gente la adora de Dinamarca, pero que, hablando con él, es un tozudo, digamos, intratable. Pues prácticamente viene a decir eso. Y le pondría más ejemplos, pero en fin. Hay bastante literatura... Hay una literatura con cuidado y que no sea valesa, claro. No sea americana, alemana o inglesa. Es lo que yo he dicho. Y ahí está bastante claro. Claro, puedes abundar eso o no abundar. Yo voy a abundar, pero un poco por mi cuenta, digamos. ¿Te has obedido mucho eso o qué? ¿Así trazado el panorama, tuvo sentido el premio Nobel? Bueno, eso también es toda una historia. La verdad es que tuvo sentido el premio Nobel porque la contribución de Bohr, la tomo cuántico, es realmente muy importante. Pero te diré más cosas. Bohr era muy amigo del físico sueco encargado de proponer el premio Nobel de Física. Un detalle técnico. Un detalle importante. C punto, tuve, doble punto, o sé él. Y a este hombre le gustaba muchísimo lo de Bohr, pero, por ejemplo, una de las cosas que yo he trabajado más, Sommerfeld, nunca recibió el premio Nobel. Y es el elemento que ha sido propuesto más veces, pero que nunca alcanzó. Pero luego resulta que me he enterado, abundando en el tema, que prácticamente Bohr lo bloqueó, de alguna manera. Por ejemplo, Ossén tiene escrito que prácticamente odiaba a Sommerfeld. Y hay un autor, una biografía reciente de Sommerfeld, donde dice, Sommerfeld nunca pudo alcanzar el premio Nobel mientras Ossén fuese el físico sueco encargado de proponerlo. Porque todo lo que había hecho Sommerfeld lo odiaba. Entonces, yo sospecho, pero he buscado problemas y comentarios, y tengo alguna, pero muy débil. Que, de manera, por conversación, más bien que por carta, Bohr debió influir algo en Ossén, en la opinión en contrario de Sommerfeld. Pero esto es todavía un poquito probable, pero lo digo tal como yo lo creo, digamos. ¿Más preguntas? Lo de la H y Feynman. ¿Cómo? Lo de la H y Feynman. Feynman. Es un poquito complicado explicarlo porque es un poco técnico, pero Feynman, que es un físico americano con una tremenda inventiva, pero es americano. Es decir, en la obra de él se ve la poca pedagogía, típicamente, de los americanos. ¿La poca? La poca. Pedagogía, digo. Lo que pasa es que en la integral de Feynman, él estudia mecánica cuántica, se le enseñó el Willey, que fue su maestro, que todavía había trabajado antes como John Willey, que ya murió, y tal y cual. Y entonces, Willey, Feynman tenía un detalle bueno, yo creo que en su favor, que es un gran físico, y en su mente, primero que era en el 65, etc., etc., que nada se creía de lo que le contaban, a no ser que lo rehiciese. Entonces, le contaron la cuántica convencional que le contó a Willey y no se la creyó. Entonces, la rehizo por su cuenta mediante la integral de camino. No sé si tienes que te diga algo más sobre eso. Él por ejemplo dice lo siguiente. Supongamos que yo creo una partícula aquí y que la detecto aquí. Entonces, el cálculo, yo no sé por qué trae la integral, porque solamente sé que se refiere aquí y la detecto allá. Entonces, lo que debo hacer es suponer que va por cualquier camino y dar un peso a cada camino, integrar sobre todos los caminos, y ahí te viene la fórmula H. Entonces, la amplitud de polaridad para ir de aquí a aquí es una integral elevado a I por la acción clásica de cada órbita partió con la constante del Planck, porque la acción clásica de cada órbita tiene dimensiones de acción. Y en la exponencial tenéis que poner una cosa, dimensiones y dimensiones. Entonces, pones la acción a lo largo de la curva gamma partió por H. Y yo creo que es la manera más inteligente de entender lo que significa H la mecánica cuántica. Pero ese pensamiento, como digo, será para mis nietos. Hoy día todavía no se enseña así la mecánica cuántica. Eso, eso. Tres, dos, tres. ¿Más pastillas? Yo tengo algunas. Bohr, para Bohr siempre los átomos, los electrones y el átomo están, digamos, enlazados. Y falla cuando el electrón no está enlazado. Si yo tengo un átomo, pero yo no un electrón, que ya pasa que está libre, eso no lo trata nunca. No, por ejemplo... ¿Con su fracaso? Bueno, no, fracaso no, porque él considera... Él lo que quiere entender es el átomo de hidrógeno primero, y el electrón no parece ligado. Pero, por ejemplo, en su tesis, que es anterior, del año 11, estudió la teoría electrónica de los metales. Ya para entonces, un tan Lorenz, que es muy conocido, y un tan Drude, que es menos conocido, habían establecido, en un metal que tiene una enorme conducción eléctrica, ocurre porque de alguna manera preatómica, digamos, los electrones están medio libres y tal. Entonces, Bohr en la tesis abundó en ese tema. No, que él conocía eso, pero eso es anterior al átomo de muerto. Luego, el átomo va por otro lado. No sé si respondo a lo que hay que decir. No, lo que hay que decir, porque no considera el problema. O sea, hay un salto entre el electrón que está libre y el electrón que está relajado. Entonces, los electrones libres se comportan de una manera, no cuántica, y solo empieza la cuántica cuando está relajado. Bueno, vamos a ver. La idea de que los electrones tienen espectro continuo, esa es una idea de la mecánica moderna. Cuando uno estudia el átomo de hidrógeno, por la cocción de Schrodinger, la energía puede ser positiva o negativa, digamos. O sea, el nivel de energía cero viene a ser cuando el átomo tiene siempre la órbita con un nivel infinito. Entonces, el electrón libre sobre el núcleo produce lo que clásicamente es la órbita heperbólica que da lugar a una sección eficaz de mecánica cuántica. La sección eficaz, Bohr la tiene en cuenta copiando lo que hizo Radar Ford, porque cuando tú haces un scattering de partículas neutras sobre el núcleo, para deducir que el núcleo ocupa un murmur muy pequeñín, utilizas una ley de la mecánica clásica, que es la ley que dice que la sección eficaz diferencial no sé si sabes lo que es eso. Pero supongo que a uno sí. Va uno partido por el seno a la cuarta, el treta medio, pero el treta medio será el ángulo de scattering. Esa es una fórmula clásica. Y el milagro que la gente todavía no ha explicado es porque esa fórmula que Rutherford utilizó en el año 11 sigue valiendo en la mecánica cuántica, porque evidentemente el dominio del átomo rige la mecánica cuántica, pero Rutherford no la tenía, sin embargo, aplicó la fórmula clásica y funcionó bien. Él pudo concluir que el núcleo está concentrado en un pequeño volumen y tal y cual, el resto del átomo está vacío, como os decía. De modo que de alguna manera se sabía que el electrón puede escribir... A Bohr no le interesa eso en absoluto, en la contribución. Pero primero había escrito una tesis sobre teoría electrónica de los metales y segundo, el modelo en que estaba basado, la ley esa, aunque son partículas alfa, valdría lo mismo si dirijo a electores, cambiando de atracción por recusión, pero la fórmula sería lo mismo. No sé si responde a lo que sí. Le has dicho muy fuertemente que era autoritario. Sí. ¿Era autoritario lo has dicho porque postula una serie de cosas? No, no, se ve autoritario en la discusión con los demás. Por ejemplo, cuando discuten con Heisenberg y Schrodinger en el otoño del 26, sobre la independencia de la mecánica cuántica, llega un momento... Schrodinger lo que no trababa es que hubiese saltos cuánticos, porque eso va en contra de la mentalidad. La idea de Schrodinger, que no ha abundado en ella, es coger la idea de Einstein, de que todo es continuo, la idea de Broglie, de que hay otras partículas simultáneamente y tal y cual. Pero cuando Heisenberg, cuando se demuestra, Heisenberg no, pero otras personas, que la mecánica de matices y la cociencia de los... dan el mismo resultado, pues en todo resulta que hay saltos cuánticos. Y es decir que nunca lo trago eso. Y la gran discusión con Broglie es que para... Es decir que llega a decir, si realmente los saltos cuánticos permanecen, yo renuncio a todo lo que he hecho con la mecánica en la teoría, porque no le gustaba. Prefería retirar su nombre de la cosa, que no ha que decir que su nombre fuese en virtud de algo en lo cual él no creía. Y entonces en ese aspecto hay... Te comentaría más cosas, pero sobre eso se ve y lo en teoría que era Broglie. Porque eso lo critica luego Soberthel. Lo critica luego Esveria. Por ejemplo, la discusión con los dos es de tal violencia que es Edica enfermo. Y entonces está en casa de Broglie. Y la mujer de Broglie lleva té y pastas. Y Broglie le danse a la mujer con la bandeja para seguir la conversación. Es un impertinente campeonato, digamos. A eso me refiero un poquitín. Te contaría más ejemplos. Vamos a ir a la cosa. Vamos a ir a la cosa. Ya. El planteamiento de Thomas Kuhn sobre Scientific Revolution. De Thomas Kuhn, sí. El paso del que se llama la teoría clásica a la moderna aquí lo interpreta como punto de inflexión. Sí. Tiene un libro muy bueno, un y otro que no me acuerdo. No es la teoría de revoluciones, no. Tiene un libro sobre... que va hasta año 12, justamente para antes de Bohr, pero incluye Planck, por ejemplo. Él dice que sí que hay una inflexión con Planck, si no recuerdo mal. Ese libro lo tiene como... Pero va hasta año 12, o sea, no se mete con Bohr. El que se mete con Bohr directamente y lo estudia a fondo es por ver como es. Pero Kuhn sí queda hacer un salto. O sea, inflexión, pero no cambio de paradigma en su terminología. Yo lo interpreto como cambio de paradigma, pero no estoy seguro. A veces hace mucho tiempo que leí de ti, pero en realidad cuando tengo que yo ver a un libro de los filósofos como Kuhn no trata directamente con Bohr, digamos que no leí de... Yo creo que sí que dice el paradigma, pero no podría jurarlo por mi madre, digamos. No hace falta tampoco. ¿Más? ¿Pero le tienes? No tiene nada que ver. ¿Y el bosón de Higgs tiene que verlo aquí de coño? No, no tiene nada que ver ni de coño. ¿Y es verdad? Sí, eso lo explico. Bueno, lo han encontrado en Gilebra. ¿Eh? Lo han encontrado. Bueno, hay quien dice que... Bueno, siempre hay gente que... Hay gente que dice que lo menos lleva la luna. ¿No has dicho eso? Yo he oído eso. Y hay gente que no sabe quién mató a Kennedy y está clarísimo quién lo mató, en mi opinión. Entonces, la evidencia experimental del bosón de Higgs es tanto como la del... no tanto como la de Electron, pero tanto como el Warg, por ejemplo, creo yo. De modo que hoy día negar el Higgs es decir, pero que no lleva la luna o hay una luna, digamos. Eso es lo que yo. O la gente quizá le siento mal en el perón. Dada la seriedad del CERN y la seriedad con que se han... con que lo han anunciado. Primero fue un rumor. Luego lo comunicaron el 4 de julio del año 12. Y este año lo han confirmado y tal igual. No, así que es un periódico. Yo creo que sé. ¿Tú eres un poco estético tú, Rubio? Un poco. Pero sobre todo tengo amigos muy estéticos. ¿Pero son físicos de partículas? No. No, no son físicos de partículas. Lo que pasa es que, claro, hay un argumento, un argumento, tipo de argumentos que se utilizan, es que si no dicen que eso es verdad, pues ¿para qué coño está el CERN? ¿Cómo? Que si no dicen que eso es verdad y que está en medio de topar, ¿qué sirve? Entonces habría una reducción drástica de créditos. Bueno, el CERN iba existiendo desde el año 52 y antes de trabajar en el X trabajó en millones de cosas más y enseguida pasaba a los americanos. El CERN durante mucho tiempo luchó con CERNMILAB, que es el laboratorio de Chicago, de Chicago, porque llevaba el liderato en la física de partículas y hoy día, por ejemplo, el basón W y el Z no se te suena, eso se descubrió también en el CERN. El cuarto cambio que se hubo en los últimos comienzos se descubrió en Chicago. Pero, por ejemplo, el GERN los americanos, se ha quedado con gobelas. Han dicho que es compatible con lo que ellos tienen, pero ellos nunca acabaron de haberlo descubierto. Yo creo que el CERN ha superado al Fermilab bastante. Ahora que el corte del presupuesto no es cuestión de la equivalencia a BERT allá que no se quiere. ¡Ostras, no! ¡Que lo conto! Ya entramos en el contexto de problemática, digamos. Voy a seguir con preguntas, pero creo que me ha mejor plasado en mi ambiente. Me ha llegado una pregunta de la base por ahí. Esa es obligación a hacerlo, pero... Por favor, no interpreta nada. Lo siento, Diego, yo no vi interpretación de ningún tipo de mecánica estadística, de mecánica... Ni se huele la interpretación estadística de la mecánica. No, no, no. Para lo cual, el espacio es totalmente fijo, es planetario, pero... Bueno... Vamos a ver. Cuando se... Aparece la mecánica moderna, incluyendo la interpretación estadística de Masworth, hay una frase que le pregunta a... a... el Bohr... Lo poco que discute Bohr de la interpretación de la cuántica del 30 y de adelante es totalmente ortodoxo. Y por tanto, tiene que aceptar la interpretación estadística que se mida a... Ya... Tiene muchas cosas por aclarar, creo yo, pero... Es una figura que van a tener estudios. Ya... Y en ese cambio, la escuela de Bohr, la gente que trabajaba con él, ¿qué instituto no? ¿En qué punto? En el punto cuando pasa de lo que estudiamos la teoría clásica a la teoría moderna... Bueno, en ese momento, el paso de la... Vamos a ver... Quitando la figura personal. Ya, ya, ya. ¿Qué hace con la escuela? ¿Qué pasa con eso? Eso es interesante por así... Una cosa que yo no he dicho en el papel, pero que es importante. Bohr estuvo muy preocupado toda su vida de hacer un buen centro de Copenhague para hacer la mecánica como aquí y no tener que marcharse digamos de Alemania o de Inglaterra. Y lo consiguió a base de la fundación Carlsberg que le subvencionó tanto el viejo de Inglaterra como su palacio y tal y cual vivían en un palacio impresionante. A Bohr le gustaba vivir muy bien, por cierto. Era de una familia acomodada, su madre era hija de un maquero judío muy rico, su madre, y su padre era un carcelador de la universidad también, siendo prestiguita cristiana siempre lo participaba. Entonces, eh... Espérate que... Entonces, Bohr, cuando vuelve de Inglaterra se preocupa esencialmente en convencer a las autoridades danesas de que le crean el instituto y tardan mucho tiempo en hacerlo. Tardan del año 18 al 21-22 y por fin lo hace el instituto que yo lo he visitado y hoy ya todavía existe en la calle que se llama Belenbachberg, el año 18, es un sitio muy clásico y tal y cual, tiene que ser un parque precioso y tal y cual. y lo que pasa es que al principio está el solico, luego viene Clávez como primer discípulo, luego viene Roselán, luego viene Oscar Klein y luego hay unas señores, pero allá nadie pintaba nada más que Bohr, que el citero. Lo que no decía y la misa, y se acabó. Por ejemplo, Bohr boicoteaba artículos que no le gustaban y hay muchos artículos, muchos de los que yo no lo he conocido, dos otros artículos que publicaron discípulos y Rubén de Heisman, por ejemplo, que Bohr no otro hizo su publicación, porque era el absoluto, digamos, dominante. La verdad, eso es como... ¿Qué pasa con la escuela después? ¿Qué instituto no? Bueno, es que la escuela de Copenhague realmente no existe. Existe Copenhague como centro importante y el instituto, pero la gente pasaba por allá, por ejemplo, Kramers, que es el primer miembro, acaba en Leiden, etc. Oscar Klein vuelve a Suecia, Roselán vuelve a... parece que era el noruego, etc. O sea, está en un tiempo, ayudándole a Bohr a escribir, porque Bohr, como digo, era incapaz de escribir, y luego se va. O sea, en cambio, hay una escuela en Göttingen mucho más clara, donde hay sucesores, y tal, igual, con más Bohr en la frente, y también hay una escuela, hasta que Soberfeld se va, que luego se va a Berlín, me parece, hay una escuela en Terminín, en Monique, y hay una escuela en Berlín, etc. Pero la escuela de Copenhague es más bien la figura de Bohr. Bueno, luego viene un hijo de él, que también fue el premio Nobel, o el suporte que volvió hace poco, por cierto. Y hay otro hijo que yo conocí, porque es el otro hijo que yo lo había, y lo conocí en Berlín, pero eso no es físico, eso es jurista, o médico, o sea, porque realmente no hay escuela, en el sentido de que, sucesores, no, porque está la gente haciendo el libro, y luego se van, en general, quizá ya por lo que esté más tiempo, pero... ¿Se van y no guardan relación con él? ¿O no guardan...? No, o sea, por ejemplo, a ver si... ¿En términos de paradigma científico hay claves? Es que es paradigma tan asociada al propio Bohr, que más que escuela de Copenhague, se dice escuela de Copenhague, en eso tiene mucha razón, pero es un poco por la cantidad de gente que pasó por allá, en Copenhague estuvo en Haseben mucho tiempo, y Haseben incluso vivió allá, yo he estado en las habitaciones que me ocupo y tal, que da detrás al parque, ese famoso, Pauli también vivió ahí un tiempo, entonces ahí que él no vivió, pero estuvo mucho tiempo, Pauli, hay mucha gente que estuvo por allá, pero eran físicos ya consagrados, digamos, Bohr tenía muchos desafílicos para traer a la gente. Hay una famosa reunión que tiene un lugar en Getty, en la cual se invita a Bohr, y entonces Sommerfer va con sus discípulos, y Bohr allá ficha enseguida a Heisenberg, desde el sitio comunístico y de Copenhague, lo invita a Copenhague, y el mismo invierno aquel, en el año 22 o 23 quizá, Heisenberg pasa un tiempo en Copenhague, y luego va muchas veces, aprende danés y daba clases en danés incluso, y tal y cual, además él vivía allá porque Heisenberg se casaba muy tarde, hasta el año 27 por ahí, y como vivía Sotero, pues también vivía en el Instituto Aníbal, digamos, o aquí voy a que vivía con la familia allá. Bueno, no sé si estoy en la pregunta. Si hay más preguntas o cuestiones, será, es que hay muy buena intervención, y una persona. Gracias a vosotros en particular por la paciencia, y así también por... Como un seguidor en laест biga, les dos son unos... Hayvä. Hayv apostle, chau, con todos los�� Robiliarios, Gracias, Gracias.